Ecopetrol informó que no ha habido el restablecimiento de la operación del campo Yariguí-Cantagallo, toda vez que según la empresa, un grupo de representantes de la comunidad impide el acceso y la movilidad a los frentes de trabajo. Esta tarde, por personas que de una manera agresiva rompieron y accedieron a la facilidad, colocando en riesgo la operación y sobre todo colocando en situación bastante compleja a nuestros operadores y empresas aliadas que estábamos operando. En caso de persistir, los bloqueos se ponen en riesgo el suministro de gas para los municipios de Cantagallo y San Pablo, asegura la compañía de petróleos. Esta situación dio lugar a que de una manera preventiva Ecopetrol se viera condicionado al apagado seguro de todo el campo Yariguí-Cantagallo, un campo de 91 pozos en producción y que genera un aporte volumétrico diario de cerca de 20.000 barriles de petróleo para el país. El campo se encuentra apagado desde viernes 31 de julio, cuando un grupo de personas atacó, afectando las instalaciones de Ecopetrol en isla de manera abrupta, proporcionando el apagón del campo. En total resultaron afectados 89 pozos productores y 39 pozos inyectores. Queremos invitar a todos a que a través del diálogo evitemos y nos unamos de una manera común para evitar que estas personas violentas agregan contra la construcción colectiva de una región que requiere el trabajo conjunto y donde Ecopetrol tiene toda la disposición para agregar entre todos soluciones que permitan resolver cualquier tipo de diferencia. La empresa reiteró el llamado a las personas que protestan a acudir al diálogo como único mecanismo posible para lograr acuerdos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se fortalezcan las medidas de seguridad que permitan el restablecimiento del orden público en esta localidad.